... Continuamos en Aragón en abierto de fiesta en fiesta. En Castejón de Valdejasa los vecinos han disfrutado de las vaquillas esta misma mañana. Mayores y pequeños y hasta las castejoneras más intrépidas... ...han recordado seis novillas de la ganadería Hermanos Murillo Conde de Tauste. Pavelas sí, pero correrme delante de ellas no. Pero ahora animando a los chiquillos. Yo a los chicos sí que los animo. Este ya es de profesional, este banco. Este banco es bueno, sí. Este viene muy bien para subirnos encima. Si no, no llegamos. Los pequeños no llegamos. Y lo han hecho hasta la medida del tablón. Aquí el jefe de la casa es el que se encarga de poner los hierros bien. Yo salía cuando era más joven, ahora no. Y poco, desde la barrera. ¿Y cómo vean los chavales? ¿Cómo lo están haciendo? Estoy mirando el mío, que he pegado un recorte que no lo veo muy claro yo. Sí, me da miedo. ¿Se sufre desde la barrera? Hombre, pues si está el hijo en la calle, sí. Sí. Este me ha salido un poco torero, un poco. Tu padre dice que está sufriendo viéndote recortar. ¿Tú cómo lo estás pasando? Yo, porque las vacas me gustan, yo me lo paso muy bien. Porque llevo dos años intentando hacer un recorte y este ha sido el primero. Bueno, el año pasado hice uno, pero fue porque me dejaron solo. Iba a hacer un limón con un amigo y me dejó solo y tuve que recortarlo. Pero vamos, que se va a intentar hacer otro. Desde aquí las vacas se ven mucho mejor, ¿no? Por supuesto, toda vista no lo ves, desde ahí arriba hasta ahí abajo. Toda vista, estupendo. Este año le hemos estrenado esta terraza. Y desde aquí estamos estupendamente. Y aquí sí que seguro que no sube. Segurísimo. Vamos, no creo que se atreva a subir hasta arriba. Tiene que subir tres plantas casi. ¿Y ya de pequeñita las vacas? Sí, para que se vaya acostumbrando. Claro que sí, la tradición, ¿no? Porque ¿qué tiempo tiene Maya? Un mes y once días. A mi yerno, al amo de la casa, ayer le clavó el toro de fuego. Le hizo hasta en el pantalón, todo negro. ¡Ay, va! ¡Qué jaleo! Y aquí usted está en tribuna preferente, ¿eh? ¿Eh? ¿En tribuna preferente? Sí, sí. A la casa. Sí, sí. A mí me gusta estar abajo. Abajo, abajo. Y si puede ser, dale con un palico para Pancendela. ¿Y a usted le toca de proveedor? Sí, oficial. Me toca. El proveedor oficial de refrescos. Refrescos. Sin alcohol algunas veces. Esto es la tradición. Si no hay cerveza, esto no hay nada. Hay muchas toreras por aquí, ¿eh? Lo que pasa es que igual las tienes por aquí arriba. Hay toreras, hay toreras en Castejón. Más que yo. ¿Y tú cómo las ves hoy, estas vacas? Bien, son muy chulas, ¿eh? ¿Qué profesional con tu capote y todo? Es la primera vez en mi vida que lo cojo, o sea que de profesional poco. ¿Y que sales al encierro? Sí. ¿Eso siempre? Siempre. Eso de toda vida. ¿Por qué? Porque me gustan mucho los cuernos. Pero espera que me reconozco. ¿Cómo se están comportando las novillas? Pues bueno, yo creo que bien. Por lo menos suben baja en la calle, no hay mucha gente para moverlas, pero bueno, yo creo que la gana se está comportando en el momento bien. ¿Qué edad tienen? Pues tienen entre año y medio y dos, más o menos. Son pequeñicas pero bravuconas. Sí, hombre, muy pequeñicas, muy pequeñicas no las puedes echar, porque si no se canchan al instante, te tienes que echar un poco más grandes. Pero vamos, yo creo que las vacas van en el momento. Y aquí disfrutando, ¿no? Mucho, porque es que las fiestas de Castejón de Valdejasa han sido siempre muy populares. Los castelloneros las hemos cogido siempre de la misma forma y a ver si Dios quiere que lo vamos haciendo siempre. Mayores y pequeños disfrutan del encierro en el penúltimo día de fiestas de Castejón de Valdejasa. Y les invitamos ahora a un viaje hasta Naval en Huesca. Muchos lo comparan con el Mar Muerto y es que sus aguas tienen una concentración salina todavía mayor. Hoy les proponemos que se refresquen de una manera divertida y sana en estas salinas. Naval es conocido por muchas cosas. A muchos nos encanta su paisaje, su iglesia, su artesanía, pero en verano además tiene otro reclamo que poca gente trata de resistirlo. Voy a ir con cuidado porque este agua no es del todo transparente, como pueden ustedes ver. Se trata de las salinas de Naval. ¿Y qué pasa? Dirán ustedes, ¿qué tiene de especial? Pues que además de vivir en completo relax, uno aquí se puede tumbar en el agua y estar totalmente flotando sin ningún tipo de esfuerzo. Veo que hay aquí ambiente, ¿eh, señores? ¿Me permiten que venga con ustedes? ¿Eh? A ver. A ver que nos encontramos por aquí, caballero. A ver. ¿Qué tal está usted? A mí me vas a encontrar, mira, ¿cómo me encuentras? Mira, yo vengo por todo lo que tengo, que es la psoriasis. Yo llevo cinco años viniendo ya y vengo nueve días al año, claro. En dos semanas o tres se me quita y ya no tengo hasta finales de mayo. Y estoy fenomenal, porque siempre tengo que ir con la camisica hasta aquí remangada porque no puedo llevarla desmangada. Para que no se le vea... Se le vea, ¿sabes? Hay que ir un poquicín, ¿sabes? Un poco escoscao. Escoscao. Y esta postura, ¿qué tal? Esta postura es que yo, como tengo en la cabeza también, y así en las partes de la frente, me meto de vez en cuando a tope. A ver, ¿así? Sí. Así. Así. Ay, ahora cabeza suelta, ¿no? A ver, ¿nos coges? Venga. ¿Nos coges, no? ¿Estás ahí, no? Venga, pues. Así. Pues se podría dormir hasta la siesta, oye. Francisco, ¿cómo lleva esto de flotar usted? Ah, esto aquí es muy fácil, y no hace falta... Si no le descompenso yo, sí. Que es fácil. Lo que pasa es que igual se pierde el equilibrio también, ¿no? A ver, es que me está costando de repente. Solo hay que perder el miedo. ¿Perder el miedo? Nada más. ¿Y a usted le sienta bien esto también? Bueno, es que yo vengo bueno ya. Ah, viene bueno. Mira qué lujo este. Usted viene curado y se va curado también. Exacto. Muy bien. Aparte, la ventaja que tiene es que aquí no te pelarás aunque te dé el sol. ¿Por qué? Pues bueno, yo si voy al mar, vengo como una gamba. En cambio aquí no, me da el sol, y se ve que esta agua salada... Porque el sol de Aragón es mejor que el de Cataluña. Yo, esa primera vez que vengo, nueve días, una novena, y a ver los resultados. Eso se verá a efecto retardado. ¿Seguro que por lo menos relajada se va? Efectivamente. Relajada me iré. A esto, aquí hacer el muerto es muy fácil, ¿eh? ¿Sabía usted que tiene más concentración salina que el mar muerto, de verdad? No. Ya se lo digo yo. ¡Ojo, ojo, ojo! La verdad es que es una experiencia, porque como hay ingravidez, el cuerpo flota, la sensación de bienestar es muy grande. Y cualquier persona, yo le recomiendo que por lo menos una vez al año lo prueben. ¿Cuánto vale la entrada, que lo sepan? La entrada, todo el día, son seis euros. A ver que voy, ¿eh, María Luisa? ¡Ojo que voy! María Luisa de Vizcarrués. María Luisa de Vizcarrués. Que quede claro que no es de cualquier sitio esta, ¿eh? Bajo mejor de culo, ¿verdad, Jacinto? Porque si no... A ver, no, no, tranquilo. Si yo floto, el micro estará bien. Y sí que floto, sí. ¿Qué dice María Luisa que ha estado usted? ¿Dónde? En el mar muerto. ¿Y esto mejor? Mira qué abrazo me está dando, ¿eh? Muchísimo más guay, porque en el mar muerto te causa muchísima más impresión. Al ser el mar, quieres nadar y te entra agua y me ha encantado. Es el primer día que vengo, pero me ha encantado. Me parece preciosísimo. Señora, cuente usted ahora que está la cámara grabando lo que me decía. Ah, pues que hace dos años fuimos un grupo a Siria y Jordania y no quisimos ir al mar muerto porque dijimos tres horas de autocarri y luego tres horas de vuelta, si al lado de casa lo tenemos mejor y sin barro y sin nada. Y no fuimos. Por el mismo precio tienes risoterapia, porque te partes de risa. Eso es verdad. Un masaje que te dé la piel, un peeling. Eso, eso, eso es lo que iba a decir yo ahora. Te das un peeling estupendo, tomas el sol. Te refrescas. Exactamente. ¿Cómo me pasas un día agradable? Pues seguro, Sergio. ¿Qué más quieres? Esto en Madrid no lo tienen ustedes, ¿eh? Por eso vengo. ¿Ven lo que les decía? Que la sal, pues cuando se seca, cristaliza un poquito y esto es lo que hace que luego la textura de la piel quede suave, como el culito de un bebé. Y claro, en todo el cuerpo. Brazo, piernas, todos y cada uno de los poros se quedan más limpios después, Pilar. Esto deja la piel, ¿verdad? Bueno, como el culito de un bebé, como has dicho tú. Una maravilla. Y por aquí también tengo un poco, ¿no? Ya verán, ya. Voy a salir de aquí brillando. Ahí lo tienen, naval. Pero no les hemos comentado que en estas salinas Jacinto tiene una especialidad, que es zumo de mango y maracuyá con naranja y está buenísimo. Jorge, tu copa está aquí. La tenemos que brindar. ¡Chin, chin! Seguro que les ha convencido para visitar esas salinas. Nos vamos ya, les esperamos mañana. Los dejamos con nuestros compañeros de la Pera Limonera. Gracias por su compañía. Gracias. 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 Gracias.